Este jueves se llevó a cabo la segunda sesión de la discusión del nuevo salario mínimo para este año en el Ministerio del Trabajo, en la que los diferentes sectores presentaron sus propuestas, donde la CST propuso un 9%. El sector privado que está acá representando a los empresarios, como es CONAPI, hizo una propuesta del 8%. El sector privado, la APRODESNI, presentó otra propuesta del 9%. Y la CGT independiente, Nilo Salazar, presentó una propuesta del 70% del valor de la canasta básica, que es equivalente al 13.8%. Al menos ya están las propuestas de la clase trabajadora y la parte empresarial. Nuestro 9% está razonado y motivado porque no queremos que un ajuste salarial de dos dígitos, primero, crea mayor inflación. Eso crearía casi un 3% de inflación si se da un incremento salarial de dos dígitos. Segundo, es que los empresarios van a empezar a despedir trabajadores. Y tercero, no queremos que este aumento salarial vaya al costo de producción y posteriormente lo pague el consumidor y el pueblo nicaragüense. Este 9% que coincidimos con la parte empresarial debe ser para llegar a un consenso tripartito. Ortega dijo que el próximo jueves que nuevamente vuelvan a reunirse podría haber consenso. Bueno, porque hay preocupación, ¿verdad?, de tanto la parte empresarial, también, que hemos hablado con ellos, hemos hecho cabildeo también con los empresarios, ¿verdad? Y también queremos que nuestra mano de obra nicaragüense al menos adquiera un aumento salarial, ¿verdad?, para que tenga poder adquisitivo en vista, ¿verdad?, de que también hay trabajadores que se están yendo al mano de obra calificada, ingenieros, profesionales, trabajadores también, técnicos, profesionales, entonces, ¿qué sucede?, que si no hay un aumento salarial para la clase trabajadora, está la inmigración. Entonces, también el sector privado, ellos han reconocido, ¿verdad?, que la mano de obra nicaragüense se esté yendo motivada por bajo salario, ¿verdad? Entonces, queremos también que este acuerdo tripartito salarial sea negociado de forma expedita, ¿verdad?, y darle a los trabajadores una respuesta inmediata ante la necesidad que ellos tienen, ¿verdad? Más de 800.000 personas se beneficiarán con dicho acuerdo. El año pasado, el incremento del salario fue del 7%. Noticias 12, Darlin Tellez.